Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora Colau, por su exposición. Evidentemente, como se ha dicho, es necesario atender las explicaciones de todas las personas que tienen algo que decir en todos los temas. Usted comparece en esta comisión. Le agradecemos que meridianamente usted ha expuesto cuál es la problemática desde uno de los puntos de vista que existen y que es cierto que hace demasiado tiempo que estábamos pendientes de encontrar una solución. Es cierto que gracias a la iniciativa popular se ha acelerado el proceso de tomar cartas en el asunto y de atajar un tema, un drama social. Creo que es un drama social también el hecho de que muchas familias se vean sistemáticamente desahuciadas. No podemos permitirnos ese hecho y, por tanto, gracias a su impulso y a su ímpetu, esta Cámara verá el martes la iniciativa legislativa popular. Desde la libertad de expresión, desde el respeto a las mayorías, desde la obligación y la necesidad que tenemos todos de dar una solución consensuada. Tal y como he dicho en diferentes momentos y ámbitos, debemos corresponsabilizarnos de todo esto. No hay un solo culpable, no hay un solo perjudicado, sino que al final el beneficio y el encuentro que podamos tener todas las fuerzas políticas que tenemos la obligación de representar a la voluntad popular, porque así hemos resultado elegidas, de encontrar un consenso lo más amplio posible para dar un mensaje claro de que la institución, esta casa, va a tomar cartas en el asunto de la única manera que lo puede hacer, que es legislando y desde el respeto a lo que cada uno representamos, porque este es el Estado de Derecho y este creo que también es la voluntad de la plataforma preservar ante todo, porque hay otras formas de representación, pero creemos que la democracia, aunque imperfecta, la debemos preservar, y más en estos momentos de necesidad económica. Entonces, desde Convergence y Unión buscaremos los puntos de acuerdo, porque usted ha hablado de muchas cosas. Ha hablado de familias sin casa y de casas sin familia, ha hablado de reestructuración de deudas, ha hablado de detener desahucios, ha hablado de parque de alquiler social, ha dicho muchísimas cosas y muy interesantes, con lo cual nuestra obligación es encontrar el máximo consenso posible para que la ciudadanía tenga una respuesta que pienso que es lo que espera ante todos y cada uno de nosotros. Nada más y muchas gracias.